Saludos mis viajeros, nos encontramos directamente desde Paterson New Jersey en los Great Falls, tienen que lindo. Vamos a estar ahora caminando por esta área y hablando como siempre de la historia de este lugar, ok? Acompáñenme en esta aventura. Las Paterson Great Falls, ubicadas en New Jersey, son una de las cascadas más impresionantes de los Estados Unidos. Las Great Falls se encuentran en el río Pasaic, que fluye a través del valle del río Pasaic. La región está compuesta por rocas sedimentarias y metamórficas del periodo Palezoico, hace 400 millones de años. Miren que interesante, aquí viene el flow del agua, de aquí viene el stream, la corriente, baja por todo esto, sigue por todo aquí. Ahí hay varias caídas, aquí están las caídas, baja por esta parte que está abajo, que es el río. Aquí hay un puente que está cerrado y sigue por todo esto aquí abajo. Hay otro puente más, que es como de una tubería. Ahora voy a cruzar al otro lado para ver el lado de frente a la cascada grande. La historia industrial de las Paterson Great Falls, en New Jersey, es rica y diversa. En el siglo XIX, la industria textil, la energía hidráulica de las cascadas atrajo la industria textil. Se construyeron molinos y fábricas para producir telas, algodón y lana. La región se convirtió en un centro para la fabricación de maquinaria, incluyendo máquinas de hilar y telares. La industria del hierro y el acero La cercanía de los depósitos de hierro y carbón de la región, permitió el desarrollo de la industria del hierro y el acero. La ciudad de Paterson se fundó en el 1791 y se convirtió en un centro industrial importante de la época. Se construyó un sistema de canales para aprovechar la energía hidráulica de las cascadas. La región fue testigo de innovaciones como la máquina de vapor y la hiladora mecánica. A mediados del siglo XX, la industria comenzó a declinar, debido a la competencia global y la automatización. En las décadas de 1970 y 1980, se implementaron proyectos de renovación urbana para revitalizar la zona. En el 2011, el sitio fue designado como Parque Nacional y Monumento Histórico. Las Paterson Great Falls atraen a turistas interesados en la historia industrial y natural. La región busca diversificar su economía y aprovechar su patrimonio industrial. Aquí se realizan esfuerzos para preservar la historia industrial y educar las generaciones futuras. La historia industrial de las Paterson Great Falls es un testimonio de la innovación, la perseverancia y la transformación de la región. Alexander Hamilton fue un estadounidense de origen caribeño, político, abogado, economista y militar. Fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y jugó un papel clave en la historia de este país. Aquí algunos datos sobre las Paterson Great Falls. Su altura de caída es de 77 pies o 23 metros. Cuenta con 300 pies de anchos o 91 metros. Su caudal es de 2 millones de galones de agua por minuto. Fueron descubiertas en el 1696 por el gobernador colonial William Paterson. Fue un lugar sagrado para los indígenas Lenapi. En el siglo XIX se construyeron molinos y fábricas aprovechando la energía hidráulica. Es la segunda cascada más grande en el este de los Estados Unidos detrás de las Cataratas del Niágara. Reconocida como un lugar histórico nacional, National Historic Landmark, desde 1976. Bueno amigos, de esa forma nos despedimos de aquí, desde Paterson, New Jersey. Recuerda que si te gustó el video dale like, si no te gustó dale dislike y me dejas algún comentario de cómo podemos seguir arreglando los videos y haciéndolo mejor, ok? Gracias por el apoyo y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.